Venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados que yo os haré descansar dijo Jesús Quieres ponerte de pie y cantar esta canción con nosotros Esta canción surgió un día que yo estaba acordándome de mis primeros días de cristiano Y en mis primeros días de cristiano yo me sentía la persona más incapaz del mundo Yo sé que todos hemos orado alguna vez por inteligencia y sabiduría Pero yo oraba apasionadamente por inteligencia y sabiduría Porque yo sentía que no la tenía Yo quería que Dios me usara pero no tenía talento No sabía tocar ningún instrumento, no sabía cantar o escribir No creía que podía hablar en público Me sentía totalmente incapaz de servir al Señor Y ese día me estaba acordando hace poco Digo cuando escribí esta canción me estaba acordando de esos días Y me di cuenta que todavía me siento igual Las cosas no han cambiado mucho Me siento totalmente incapaz Y le escribí esta canción al Señor Que habla de no tener nada para ofrecerle Hablando de talento y habilidad Y cuando reconocemos que no tenemos nada para ofrecerle Él llena nuestras manos Él pone sus dones en nosotros Su habilidad, su poder, su amor Para poder ministrar Si tú quieres que Él llene tus manos de su poder en esta noche Él lo quiere hacer Él llene tus manos de su poder en esta noche Con manos vacías No puedo impresionarte Vengo a ti No tengo nada que darte No hay nada de valor en mí No puedo impresionarte Te puedo entregar Mi corazón Pero está quebrantado Recibe lo mi buen pastor Tú puedes restaurarlo Pongo mi vida en tu servicio Señor No será mucho Pero la entrego Y si mis manos Hoy vacías Están Puedes llenarlas Con tu gran poder Y amor Usa mis manos Señor Puedes llenarlas Puedes llenarlas No tengo nada de amor No tengo nada que darte No hay nada de valor en mí No hay nada de valor en mí No puedo impresionarte No puedo entregar Mi corazón Mi corazón Pero está quebrantado Recibe lo mi buen pastor Tú puedes restaurarlo Tú puedes restaurarlo Tú puedes restaurarlo Pongo mi vida a tu servicio Señor No será mucho, pero la entrego Y si mis manos hoy vacías están Puedes llenarlas con tu gran poder y amor Usa mis manos, Señor Pongo mi vida a tu servicio, Señor No será mucho, pero la entrego Y si mis manos hoy vacías están Puedes llenarlas con tu gran poder Y si mi amor usa mis manos, Señor 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 Usa mis manos Usa mis manos Usa mis manos Usa mis manos, Usa mis manos Usa mis manos, Usa mis manos Usa mis manos, Señor